Buenos días, Pilaristas del Mundo. Hoy nuestros amigos de Venezuela se van a alegrar porque van a ver a la Virgen del Pilar con un manto muy bonito, ofrecido en el año 1965, el 20 de mayo, día de aniversario de su coronación canónica, por las exalumnas del Colegio del Pilar, en Maracaibo, Venezuela. Estos días os adelanto que vamos a ver muchos mantos relacionados con América, porque se celebran muchos días nacionales y de patronalgos. Todos a nuestro alrededor tenemos a gente conocida con la COVID. Está volviendo, a lo mejor más suave, todo lo que queramos, pero está volviendo. Yo tengo a una persona muy querida, cercana, que está pasándolo mal, junto con toda su familia. Pido por todos ellos y os animo a que en los comentarios pues pidáis por las personas que tenéis en vuestro entorno en igual estado. Vamos a ver a la Capitana con ese manto venezolano. Un beso. Gracias. 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 Gracias.